Comiendo. Estacionando. Hablando de manejo. Eh, sí. Eso es bueno. Puedo acreditar. Puedo acreditar. Disculpame. ¿Cómo no me viste estacionando Belén González? Me hace cara. Me hace cara. Hola Mavi Beys, ya Daniel Genio. Soy bueno para conectar cosas así, tele, home, Blu-ray, Chromecast, los centros musicales. ¡Qué buena habilidad! Las repisas para los parlantes, que quede todo armonioso. ¡Ay! Te conecto todo. ¡Ay! ¿Qué le pasa? ¿Está con... Conecto. ¿Con bichas? Conecto. Te conecto todo. Acomodando, que se vean... sin que se vean los cables. Ah, porque una cosa es conectar y ponerlo ahí a la marchanda, ¿no? Entre otras cosas, participo por las entradas al cine. Dice González Díaz, que deja sus datos por acá, a través de el WhatsApp 351-859-0858. Tengo acá una fan de Coque Ramírez. Que dijo, háblenme, yo quiero hablar sobre qué hay que... cómo hay que ser para ser fan de Coque Ramírez. Vamos a hablar así en vivo, Belén. A ver si logramos conexión. A ver. ¡Hola! ¡Qué suspenso! Llamada conectada y dice, hola. ¿Quién habla de eso? ¡Hola! 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 ¿Cómo es tu nombre? ¡Hola! ¡Qué suerte que me llamaron! Viste, ahí estamos. ¿Cómo te llamás? Lo pedí, lo tenés. ¡Olga! ¡Olga! ¿De dónde sos, Olga? De Victoria Entre Ríos. ¡Oh! Victoria Entre Ríos. Muy bien. La quiero tanto a Coque, la queremos tanto. Bien, ¿vos sos? A mí me sacó de un problema muy grande porque estaba en un pozo cuando falleció mi marido y apareció ella en el 2010. ¡Qué bien! Es muy talentosa. La amamos. ¿Qué hay que tener para ser fan de Coque Ramírez? Mucha paciencia, seguirla, quererla. Perseverancia. Estar triste cuando ella está triste. ¡Ay! Ponernos alegres cuando ella está alegre. Muy bien. Seguirla. Ayer nos enloquecimos porque somos como ella, intensa. O sea, sí, porque a mí me preguntaban, che, ¿qué sabés de Coque? Y yo estaba casi intentando dormir. Y tipo una de la mañana, una fan me escribió, me dice, ¿qué sabés de Coque? Perdón por la hora, siempre lo he escuchado así. ¡Ah, no! Nosotros antes nos enteramos porque ella puso en el video que no la dejaba viajar. Y yo le resté a mi santa que la dije viajar y al ratito subió al avión. ¡Wow! Está todo bien, claro. Nosotros estamos en Amor Coqueto y la seguimos continuamente. Nos perdemos los días y haciéndola. ¿Tienen grupo de WhatsApp en Amor Coqueto, por ejemplo? Tenemos Twitter. Twitter, ajá. Pero no tienen sus teléfonos, es decir, un grupo de WhatsApp donde se pasan todas las novedades. Nosotras tenemos un grupo que ya te digo, el teléfono mío vive cargándose. Claro, claro. Porque es nuevo, pero la batería se descarga de tanto que hablamos. Mirá vos. Entonces, ¿hace cuánto que sos fan de Coqui? Desde el 2010 que apareció en la televisión. Vamos todavía. Y la verdad es que voy a pedir a Coqueto que la cuide como la está cuidando hasta ahora. Por supuesto, Coqueto siempre hay firme. La amamos y queremos que ella esté bien. Y nos encanta la pareja. O sea que Coqueto tiene mucha salsa ahora. Olga, era Olga, ¿verdad? Sí. Contame. Sí, Olga, Mari, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Olga? ¿Todo bien? Contame una cosita. ¿Qué te parece el programa? Nosotros queremos que nos ayude a mejorar. Me encanta el programa. Yo no pensé nunca de seguirlo. Me encanta. Hay gente que nos ha dejado de seguir, digamos. No. No, ya nunca. Siempre con Coqueto. ¿Qué te haces a la tarde? ¿Qué pasó? Uy, se cortó, chico. Tocále la fichita, tocále la fichita. Se cortó, se cortó. No, pero se... Qué lástima, se cortó. Bueno, después vamos a tratar de retomar con Olga. Le quería preguntar a Olga en qué era buena. Porque viste que estamos con el tema de las virtudes. No hubo un problema en línea. Mira, 0,1 de batería. ¿Se murió? ¡Ay, no! ¡Está chupente! ¡Estamos en el trerrillo! ¡Polvoranchima! Le mandamos un beso a Olga. En cualquier momento le pedimos que mande un audio. Pero bueno, queríamos hablar con una fan de Coqueto, de esas de las que están en la primera hora. Es impresionante lo que dice la gente, ¿no? El amor, viste, lo que dice el amor por... Y mueve. Mueve. El amor mueve todo. Y sobre todo en los buenos y malos momentos, ¿no? Pero hay que estar bien cuando la otra persona que sos fan está mal. Vos tenés que estar bien como para darle apoyo. Me parece que ahí está también algún sentido del fanatismo, de estar en las buenas y en las malas. Bueno, gracias a Olga. Le mandamos un beso grande, enorme. Son las 2 de la tarde con 43 minutos. En cualquier momento nos conectamos con Coqueto Ramírez, que nos va a contar cómo va a ser esta experiencia de estar 14 días encerrados. Bueno, mucha gente, también conocidos, me han contado que están pensando cómo hacer, porque tienen que estar en un departamento, que tienen que movilizarse de otra manera, ver cómo se manejan, el tema del laburo. Bueno, todo eso estaremos hablando aquí en Fernández Concoque, en el 95.1 PLX. Es viernes, amigos. Y hasta las 4 de la tarde estamos. Si no parás.